¡Suscríbete al canal! 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 No me compratarás, a matar, a matar ese amor Que te gusta, a lograrme solo, que mi vida sigue de morir Esa mujer es culpable, que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando todo no se fue Esa mujer es culpable, que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando todo no se fue Boteña, tú me reagerás Y tú, tú me harás olvidar Boteñita no, Boteñita no Y para asimaciones, te bendigo ¡Ay! Feliz Aniversario, Aniversario Saludos, bienvenido, bienvenido Feliz Aniversario, Aniversario Armeña ¡Y estamos en Consuelo Armeña! ¡Rugío, Perú! ¡Tenrico Perugío, Daniel! ¡Y ya llegó! ¡Viva! ¡Esta canción! ¡Esta canción se la queremos dedicar a todas las chicas! ¡Mendiosas pensioneras! ¡Ay, ay! ¡No, no, no veo! ¡Cuántas pecadoras son las cantantes! ¡Con todas las pecadoras de amor! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oye, mi hija de su padre! ¡Para cárcel a romper mi papá! ¡Vamos, venido! Si la gente que no eres señora Si la gente que no eres pecadora No te alejas con sabores en la vida Su cabillo está lleno de mentiras Por siempre y para siempre Por siempre y para siempre ¡No te alejas con sabores en la vida! Si la gente que no eres señora Si la gente que no eres pecadora Por siempre y para siempre Que no eres pecadora ¡Oye, mi hija de su Mansur! Por siempre y para siempre En mi corazón Llega el cielo, el cielo no se cansa Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta ¡Vamos y paredes, vamos y paredes! ¡Vamos y paredes! ¡Rebota, recorta, recorta, recorta! ¡Vamos y paredes! ¡Vamos y paredes! ¡No me secuestro, recorta! ¡Ay, ay, ay, el amor, el amor, el amor! ¡Veniversario, se nos diga el amor! ¡Veniversario, veniversario! ¡Aquí la chueve, somos el nuestro, aquí está! ¡Vamos y paredes! Y ser agente, que no eres señora ¡Vamos! Y ser agente, que no eres pecadora Por tener tantos sabores en la vida Tu cariño, yo me está lleno de mi vida ¡Eres pecadora! ¡No eres pecadora! ¡Veniversario, no eres pecadora! ¡Eres pecadora! ¡Eres pecadora! ¡Veniversario, no eres pecadora! ¡Dónde lo del besito! ¡Vamos señora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud!